Atentado contra el expresidente Donald Trump. ¿Cómo afectaría esto la inmigración de los Estados Unidos? Mi nombre es Will Rodríguez, experto en inmigración consular de Estados Unidos y recuerda que mi único sueño y objetivo es hacer realidad los tuyos, de que puedas viajar y conocer Estados Unidos. Ya para nadie es un misterio el hecho de que el presidente Donald Trump intentaron asesinarlo. Para muchos, tal vez es una estrategia política de parte de él, pero ¿qué persona pone en riesgo su vida a tal grado para una estrategia política? Otros opinan al respecto de que parte de sus enemigos y de los que no lo quieren ahí, intentaron asesinarlo. Otros dicen que solamente fue un deseo propio de la persona que intentó asesinarlo por no estar de acuerdo con sus políticas. Pero hay muchas cosas que vinculan a que tal vez la tercera no es. Esto pone adelante a Donald Trump, le da más posibilidades de poder ganar la presidencia, le da más inmunidad. Es decir, que si tú querías, el que planificó esto o la organización que está detrás de todo esto, hacer ver a Donald Trump como la persona que quería acabar con la inmigración, la persona que quería acabar con los inmigrantes, el que quería llevar tristeza a familias, realmente está demostrando que él es la persona escogida para llevar la verdadera paz a los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo afectaría esto en la inmigración en caso de que Donald Trump gane las elecciones? Nosotros observamos siempre los defectos de las personas, pero no observamos las virtudes y lo que puede llegar a ser una persona con estas virtudes. Sabemos que la inmigración ilegal no es correcta. Cualquier persona que vea este término y entienda las condiciones de la inmigración legal siempre va a apoyar a la inmigración legal. Ya lo hemos hablado muchas veces de muchas condiciones al respecto de el entrar legal o entrar ilegal. Sin embargo, lo que ustedes no ven de la inmigración ilegal es que hay un descontrol, un desbalance. Tú lo ves desde el punto de vista porque tú entraste con un asilo, entraste con un TPS, tú dices que eres una buena persona, que tienes un buen corazón, pero tú no eres todas las personas. Así como tú entraste, entraron delincuentes, entraron personas que no van a aportar nada positivo, entró este chico leito oficial que es un ejemplo total para toda la inmigración de Latinoamérica, no solo Venezuela, porque él es de Venezuela. Entraron tal vez terroristas, entraron personas que pueden destruir el sistema de Estados Unidos, aunque tú digas no, pero es que son unas personas, el gobierno de Estados Unidos es el más poderoso. Pero todo esto puede ser parte de un desorden y de que destruya la economía a nivel mundial. Tú solo te preocupas por ti y tu familia que entró con asilo, que entró con TPS, pero no te pones a pensar que si afecta al mundo te afecta a ti. Y el tema de la inmigración legal es un tema que se tiene que apoyar por el hecho de que es el tema que va a ayudar a que tú tengas también papeles, de que tú tengas un green card, de que tú tengas realmente un permiso de trabajo que valga, porque hay muchas personas que tienen permiso de trabajo, pero con eso creen que ya tienen la residencia. Tener un permiso de trabajo no te garantiza de que te van a aprobar el asilo, de que te van a dar la residencia. Es un permiso de trabajo para llevar un control. Tú no estás legal en Estados Unidos, todavía estás en regularización, arreglando tus papeles. La migración legal. ¿Por qué es importante inmigrar de forma legal? Una persona que entra legal, digámoslo así, evita cometer dos delitos. Uno, entrar sin una autorización. Y dos, acumular presencia ilegal. Aquí ya tienes dos causales que le pueden generar futuros problemas. Y lo que tú no necesitas ahora mismo es tener futuros problemas, ya que una persona que va a Estados Unidos y que va a perseguir el sueño americano necesita tener un green card, necesita convertirse en ciudadano, necesita estudiar. Si tú no estás legal, si no obtienes papeles en ese país, la verdad, con mucha sinceridad, te lo voy a decir. En cinco años no vas a lograr el sueño americano. Simplemente vas a juntar un poco de plata y trabajar por otro sueño en tu país. Hay personas que piensan así. Voy cinco años, voy diez años, hago plata y logro el sueño en mi país. Si vas a perseguir un sueño, o el sueño de ahorrar plata, porque eso es lo que vas a hacer, para crear otro sueño, porque prácticamente estás yendo a un país, porque supuestamente en tu país no encuentras lo que quieres, y vas a regresar a tu país donde no encuentras lo que quieres a lograr el sueño. Entonces, enfócate. La migración legal va para que tú tengas los papeles, para que tú tengas el tipo de visa que pueda aplicar a un ajuste y de esta forma puedas cambiar tu vida y lograr los resultados que esperas. Tú esperas solo ahorrar plata y volver con tu familia y creer que eso es un sacrificio. Un sacrificio es abandonar todo realmente por algo que te va a dar más allá de lo que ni siquiera tú imaginas. Y ese es el sueño americano. Felicidad, tranquilidad, seguridad para tus hijos, dinero, ¿no? Cada quien busca metas diferentes, pero tenemos que ir a un objetivo. Reflexionando respecto a las estadísticas de visa, cuando estaba el expresidente Donald Trump, el número de visados era más alto. Y tú te dirás, pero si Donald Trump estaba en contra de la inmigración, Donald Trump estaba en contra de que la gente pudiera aplicar a los programas que hay ahora como el programa de exención de entrevista, es cierto, el programa de exención de entrevista no existía. Realmente los que iban a renovar visa tenían que hacerlo en las tardes, tenían que recibir una entrevista, era mucho más fácil, toma de huellas, pero igual tenían que ir al consulado. Es cierto, había más restricciones, pero la gente también se restringía de emigrar de forma ilegal. La gente se restringía de tomar un camino por el Darién, de tomar un camino por esa selva, de tomar un camino por México, por el río, y arriesgar su vida. Y había menos muertes. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un proceso legal no arriesgas tu vida. Simplemente te dicen no y vuelves a aplicar. Y a la segunda, a la tercera, te pueden decir sí o te pueden decir no. Pero no arriesgas tu vida. ¿Sabe cuántas familias están sufriendo por la inmigración ilegal? Y el presidente con la cara bien lavada dice, no, vamos a dejar que ingresen personas por la frontera. Pero ¿cuántas de esas familias no murieron por tú no corregir esa acción? No, es cierto, esa acción nunca va a dejar de ser. Es cierto, pero aumentó en gran cantidad. No podemos inmigrar de forma ilegal. No podemos apoyar la inmigración ilegal y el jugar con nuestras vidas. Arriesgar nuestras vidas cuando existe un conducto más viable para tener mejores resultados a largo plazo y a mediano plazo. Debemos dejar de pensar solo en nosotros mismos y pensar también en nuestra familia. Cuando digo pensar en nosotros mismos, no me refiero a que tienes que pensar en el mundo y cambiar el mundo, ¿no? Sino pensar en tu hogar, en tu familia. Porque tú tomas la acción, la decisión, te vas a Estados Unidos irregular y lo que haces es perjudicar la situación, apoyar un programa que no tiene orden y que no tiene un plan bien establecido, bien estructurado. Contradicciones del presidente Biden. Que no estoy de acuerdo. El presidente Biden ha inventado o ha tratado de manipular mejor el programa de exención de entrevista. Está muy bien. Hay gente que tiene visa, que tiene la elegibilidad y que no necesita una entrevista para renovar la visa. Eso está muy bien porque es un proceso legal donde se hace una verificación. Ahora, ¿en qué se contradice el presidente? Tiene el programa ahorita del Parol in Place. Tiene el Parol Humanitario. Tiene el Parol disponible para Colombia para aquellos que ya tienen una residencia aprobada. Está bien. Son programas legales, pero tenemos ahora también la habilitación constante del CP1 para que personas entren por las fronteras. Pero todo el camino que tienen que recorrer esas personas, también esas personas que son de Venezuela, que son de Cuba, que entran y se asilan y prácticamente, señores, con mucha sinceridad, gente que no sufre persecución ni temor de persecución y van con esa excusa, asilarse, a pedir TPS y no es culpa de ustedes ni de ellos, es culpa del presidente. Y ahora, después que el presidente nos da o da esa libertad de que se crucen las fronteras, de que se entren con los programas, sale y dice, no, ahora vamos a cerrar la frontera. Al otro día dice, no, pero es que hay muchos inmigrantes que los queremos y son nuestros ciudadanos. Ahora vamos a abrir la frontera. ¿Qué es eso? Eso es lo que tú quieres para un país. Tú quieres que en ese país, que lleguen personas de otro país que tengan condiciones terroristas, condiciones peligrosas y te tienten contra tu familia. Eso es lo que tú quieres para los Estados Unidos, que se mezcle de personas que tengan malas intenciones, porque tú eres una persona que tiene buenas. Pero ahora, si te mezclas con personas que tienen malas intenciones, va a aumentar la tasa de homicidio, va a aumentar la decadencia en la economía del país, va a haber muchas dificultades que no van a valer la pena de que hagas todo ese sacrificio. Biden también decía, 2.500 personas van a entrar ahora por la frontera. Antes entraban 4.000. Entonces quiere decir que el sistema no está funcionando. ¿Por qué está reduciendo la inmigración ilegal? Ahora no encuentra cómo controlar. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión respecto a esto. ¿Qué opinas respecto a las palabras que dice el presidente con la inmigración? ¿Y qué opinas del cambio significativo, positivo o negativo que haría el presidente Donald Trump entrando a ser el presidente del país? O siendo el presidente del país. Esto es algo que nos deja muy preocupados a todos, pero tu opinión es valiosa y tal vez puede cambiar el mundo. Gracias por participar en este video. Te invitamos a que te suscribas al canal. Te mantendremos informado. Y siempre deseamos que tengas muchas bendiciones.